Yo he gozo mi vida y otro que la sufra Porque con lamento no se gana nada Yo he gozo mi vida y otro que la sufra Porque con lamento no se gana nada Soy como mi son, mi mamá yo hago es lo que a mí me gusta Aunque la gente critique mi vida de solo de nada Soy como mi son, mi mamá yo hago es lo que a mí me gusta Aunque la gente critique mi vida de solo de nada Y así es como vivo yo, contenta, alegría y feliz Y le hago un beso de amor a la que me gusta a mí Y le hago un beso de amor a la que me gusta a mí Y así es como vivo yo, así es como vivo yo Así es como vivo yo, así es como vivo yo Tantando, gozando, parrandeando y mujeriando ¡Fúredo! Mi compadre Rafael Pintero, mi querida Colombia ¡Fúredo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!